Música y ¿Cómo estás? Te lo estás. ¿Estás mi asueto? No, no. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas? No, no. No, no. Vamos a hacer. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No se ha ayudado. ¿Qué hay aquí? No, no, en un pocket. ¿Pero que hay aquí? No, lucho. ¿Qué hay aquí abajo? No, enojado. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay aquí? ¡Suscríbete al canal! Conocles. ¿Temo invitar? No. Ahí vamos. ¿Voy la ayuda? Sí. No, no, no. ¿Qué es lo que estábiendo? No, no, no. No estaba en la vida. ¿No estaba en la vida? No estaba. ¿Tú no está? ¿Te alguien no está bien? te estoy comprando como境 de paredes tu paredes para los pesos que llevas la gracia que llevas la gracia que llevas la gracia que llevas la gracia estoy dando la gracia tu llevas la gracia te llevas la gracia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!